Sí, a mí me gustaría animar a todo el alumnado joven a que tengan en cuenta el sistema de formación profesional de Navarra, especialmente porque tiene unos estándares de calidad, de innovación, de modernización, de internacionalización altísimos y de hecho, es la apuesta del Departamento de Educación seguir profundizando en ese ámbito. Todo lo que sea digitalizarse, modernizarse, innovar, lo van a tener en la formación profesional, lo van a tener en nuestros centros y les animaría que exploren esa guía, que son unas enseñanzas que les van a enfocar directamente al mundo profesional, que van a enfocarles al mundo de la empresa y, como os digo, con unos estándares de innovación y de modernización muy altos. Bueno, yo creo que toda la formación profesional es una trayectoria fantástica de aprendizaje para los jóvenes. En formación profesional hay más de 100 en Navarra, más de 159 programas diferentes, todos ellos acompañados de la empresa, donde el alumno se convierte, el alumno y la alumna se convierten en uno más de la empresa y en las realidades del sector. Eso les permite tomar decisiones muy importantes, ya de esa formación, de quedarse en el mundo laboral, de continuar con los estudios. La formación profesional con carácter general es una trayectoria de éxito que abre puertas, abre grandes trayectorias y les da una carrera de éxito y con una importante inserción profesional. La nueva formación profesional dual es una oportunidad única para acercar a las empresas, al mundo educativo y el mundo educativo a las empresas. Es una posibilidad para que los alumnos tengan contacto con la empresa, la empresa pueda formar a esos alumnos en su actividad ordinaria y con las competencias requeridas para los puestos de trabajo que ellos ofrecen y de esta manera podremos hacer una mejor llegada y una mejor inserción laboral de nuestros jóvenes en el mercado laboral. Gracias. 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 Gracias.